Miren cómo se preparan todos los piecitos de las rosas multiflora que van a campo. Estas son todas las estacas que se plantan a campo. Estos son los podos. Y estas son todas las estaquitas que después sobre esto es el pie en el cual se injertan. Ahí está la yemita que se ve de lo que va a ser el rosal para venta con el pie de injerto y la yema recién brotando. Esos esquejes que vimos recién en el cajón son esto que vemos acá que es el pie de injerto de las rosas. En esta se ve mejor. Este piecito se planta a campo. Acá se injerta la yema. Esto es lo que brota de la planta buena. Y esto es de rosa multiflora inermis. Y acá se injerta.